Saludos cordiales, muy buenos días desde el terreno municipal Emilio Maquín de León en Cuga, donde se abre el torneo DISA Gobierno de Canarias, categoría femenina, con el enfrentamiento que van a disputar el Cuy de lucha Unión Sur Yaisa, Princesa Yaisa, y el Cuy de lucha Los Campitos Lumicán de la isla de Tenerife. Luchada que grabamos en directo a través de nuestro perfil de Facebook Manos en la Arena y también Luchada que grabamos para nuestra plataforma de YouTube, Luchada que se verá también íntegra en más o menos dos horitas, jolgada ya en nuestra plataforma de YouTube entrando en Manos en la Arena. Ahí hace entrada al terreno, el que lucha Los Campitos, donde van a bregar las siguientes luchadoras. Fili Perera, Yudi Pimienta, Débora Caraballo, Daniela Fosse, Nadia Delgado, Carolina San Antonio, Ainhoa González, Mauro Delgado, Daniela Navarro, comandador, Azgona Rojas, bregarán por el equipo local, el Cuy de lucha Unión Sur Yaisa, Paula García, Verónica Olivero, Seila Morales, Ylenia Padilla, Gabriela Betancor, India García, Araceli Hernández, Yamilet Lorenzo, Alexia Díaz, comandador, Francisco García Curri, árbitro de la contienda, Francisco Hernández, árbitro del Comité Insular de Lanzarote, arranca la liga o torneo regional, DISA, Gobierno de Canarias, categoría femenina, donde hemos querido estar, como no, presentes en este terreno de Emilio Mayín, para grabar esa luchada y que todos y todas las puedan ver a través de redes sociales, como no, y entrando en manos a la arena. Ahí se da la adenación por megafonía. Nosotros en unos minutitos entramos ya de lleno con la luchada. Bien, pues va a comenzar la luchada con el enfrentamiento de Alesia Díaz. Maura Delgado lo hace por el que lucha Los Campitos. Comienza la luchada con luchadoras de categoría, en este caso, Alesia Díaz Infantil, Maura Delgado, luchadora cadete. Es decir que El Campito, un equipo de reciente creación, está compitiendo en esta temporada 22-23 por primera vez. Es un equipo bastante coqueto, bastante bonito de luchadoras. Y como representante de Lanzarote, solamente la Unión Sur y Aisha. El equipo que en terreno prepara Francisco García Curri. Fueron amonestadas ambas luchadoras por pasividad en la brega. Y es con un chacón, Alesia Díaz, da la primera a Maura Delgado. Bien, pues Elenia Padilla lo hace por el que lucha Unión Sur Yaisa. Daniela Navarro lo hace por el que lucha Los Campitos. Con Garabato es la luchadora. Elenia Padilla, quien da en tierra con... Daniela Navarro se adjudica la primera a favor. Bien, la tercera silla, la culpa, Seila Morales lo hace por el que lucha Unión Sur Yaisa. Por el que lucha Los Campitos lo hace Carolina San Antonio. Agarrada favorable a la luchadora del que lucha Los Campitos. Con la primera a favor, Alesia Díaz, Daniela Navarro, que lucha Los Campitos. Bueno, empezamos con Guano, bonita maña de estas luchadoras. Ahí está con atravesado por el era, espectacular. Alesia Díaz, quien da la segunda. Y coloca el marcador. Favorable a la Unión Sur Yaisa. Segunda agarrada con la primera a favor. Elenia Padilla lo hace por el que lucha Unión Sur Yaisa. Maura Delgado lo hace por el que lucha Los Campitos. Daniela Navarro, perdón. Daniela Navarro es la luchadora de Los Campitos. Anteriormente caía Maura Delgado. Pues nuevamente elenia da la segunda. Y deja de Fuebrebrega a la luchadora de Los Campitos. Daría Navarro. Segundo enfrentamiento con la primera a favor. Seila Morales lo hace por el que lucha Unión Sur Yaisa. Carolina San Antonio lo hace por el que lucha Los Campitos. Tiene la mano la luchadora de Los Campitos y empata la lucha Seila Morales. Continúa por el que lucha Unión Sur Yaisa. Calencia Díaz. El Campitos lo hace con Ainhoa González. Ainhoa González. Ainhoa González. Contrón Brega por el Clucha Unión Suriaiza y Leña Padilla El Clucha Los Campitos lo hace con Judith Pimienta Esta luchadora ya es senior, ahí se va a intentar luchar el mundo La luchadora del Campitos, como decimos, es senior Y Leña Padilla es juvenil Bueno, ahí están compitiendo esta primera agarrada Estamos retransmitiendo en directo para todos nuestros señores de mano de arena La luchada que está enfrentando, Clucha Unión Suriaiza, Clucha Los Campitos Luchada correspondiente a la primera jornada del Torneo Brega del Gobierno de Canarias Categoría femenino Ahí se va al mundo la luchadora del Campitos Aguanta la luchadora del Unión Suriaiza Bueno, al salir ambos equipos con nueve luchadores, que es el máximo permitido Amarca ahora en el momento 5-3 favorable Al Luchador Brega del Unión Suriaiza Bien, pues el momento está siendo agarrada bastante pareja No se derriba El tiempo se va en este primer enfrentamiento Que va fuera de las linas regimentales del Terrero Y el colegiado del encuentro, Francisco Hernández Le invita de nuevo que le tome la agarrada En el centro del... Mismo, en el centro del Terrero Ahí se va al tiempo El colegiado aplica la ley y la ventaja Colegiado muslo de la luchadora del Campitos Ahora sí que para Primera agarrada separada Segunda agarrada con la primera separada Lo hace por esto que lucha Unión Suriaiza Seila Morales Quien cae a manos de Carolina San Antonio Quien consigue el... Tiempo, Alexia Díaz 39 a González La primera agarrada Y ahora nuevamente con media cadera La de Nueva González Quien da en tierra con... Alexia Díaz Marcador, empate a 5 Pues Guilena Padilla frente a Judi Pimienta La primera agarrada con Julián separada Y es Miguelia Medilla Y en este caso La primera en esta segunda agarrada Y coloca el punto número 6 para su equipo Unión Suriaiza Princesa ISA 6 Escolucha Los Campitos Lumicán 5 Cortina Brega por Escolucha Los Campitos Corayma San Antonio Para hacer de frente por Escolucha Unión Suriaiza Lo hace Gabriela Betancor Ahí están compitiendo la agarrada Gabriela Betancor Hija de Antonio Betancor Y hermana de Antonio Betancor Jugadores de... Petanca Dos grandes jugadores de Petanca Padre e hijo Y su hija pues se ha decantado Por la... Lucha canaria Amorizadas ambas luchadoras Por pasividad en la brega Cursada arriba Gabriela Intenta media cadera Hoy a punto estuvo de llevar la arena A la luchadora del Campitos Y no consigue el favorito Intentaba un carabaco Pero no llegó Y con vacío desvío Esta luchadora que ven en imágenes Gabriela Betancor Se adica la primera agarrada A su favor Contenido de prego Por el crucha Los Campitos Ainhoa González El crucha Unión Sur Yaisa lo hace Con Indián García Indián García Por la guía de mi amigo Francisco García Curri El mandador entrenador Del equipo femenino De la Unión Sur Yaisa Indián Es luchadora juvenil Y también Ainhoa González Es luchadora juvenil Ahí llega fuera De las líneas regimentales Entra con carabaco Y como se gira Ainhoa González Y da en tierra Con Indián García Se adica la primera favor Bien, pues vemos en el terrero En su primera agarrada Yamilek Lorenzo Le hace frente por el crucha Los Campitos Daniela Navarro Daniela Fosé Perdón Daniela Fosé Daniela Fosé Daniela Fosé Ya caía anteriormente Discúlpenme Estamos un poquito perdidos Con el equipo femenino Con el equipo femenino Evidentemente estamos solitos Grabando Y bueno Creo que sean comprensibles Con nosotros Con la agarrada favorable A Yamilek Lorenzo Cuando nos vamos al segundo enfrentamiento Con la primera a favor De Gabriela Betancourt Que lo hace por el crucha A Unión Sur Yaisa Corayma San Antonio Lo hace por el crucha A Los Campitos Que sea el mulo Intenta contraer La luchadora de Yaisa Pero es Corayma San Antonio Con cogida de muslo La lleva a la arena La veremos En la tercera Y definitiva Agarrada Segunda agarrada Con la primera a favor Lo hace por el crucha A Los Campitos Daniela Fosé La hace frente por el crucha Unión Sur Yaisa India García A Inoa González La luchadora de Los Campitos Dos juveniles Que se enfrentan En esta segunda agarrada Donde se ha ubicado A la primera a favor La luchadora Que viste con Casón verde Camisa blanca Con Fras verde De Los Campitos Ahí que estaba Garabato Y ahora sí Garabato Esa como un medio vacío De Bío India García Consigue el empate A lucha La veremos La tercera Y definitiva Agarrada Segunda agarrada Con la primera a favor Lo hace por el crucha Unión Sur Yaisa Jamilek Lorenzo Daniela Fosé Ahora sí Esta chica Daniela Fosé Lo hace por el crucha A Los Campitos Muy bonito A veces Traspié Jamilek A Daniela Fosé Marcador Unión Sur Yaisa 7 Cuidado Los Campitos 5 Nos vamos Al tercer enfrentamiento Con empate a luchas De Gabriela Betancoco Lo hace por el crucha Unión Sur Yaisa Carolina San Antonio Lo hace por el crucha Los Campitos Empatadas las luchas Estas dos luchadoras Veremos Quien queda en pie Quien va a la arena Bien Por el momento Tanteando Intentaba Garabato Gabriela Betancourt Luchado arriba Con la mano a la espalda La luchadora De Los Campitos Carolina San Antonio Pueden caer Las molestaciones Por pasividad Ya que no hay lucha Ahí les cae La pasividad Para ambas luchadoras Ahí se lleva Al muslo La luchadora De Los Campitos Carolina Se defiende De Gabriela Se defiende De Gabriela Betancourt La acogida De Muslo Por ahí Másar Antonio Ahí que lo sigue Intentando La luchadora De Los Campitos Ya que tiene Una amonestación Más Que la luchadora De Lunes Yaisa Dos amonestaciones Para Coraima San Antonio Para Gabriela Betancourt Se van a tomar Se van a tomar Un respirito Un paquito De agua Y bueno Nosotros aprovechamos Para comentarles Que estamos Estamos metiendo en directo A través de nuestro perfil De Facebook Manos de arena Y grabamos también Para nuestro canal De YouTube La luchada Que abre la primera jornada Del Torneo Diza Gobierno de Canarias Categoría Femenino Que están disputando El club lucha Unión Suya Yaisa Princesa Yaisa Y el club lucha Los Campitos Lumicam De Los Campitos El entrenador Alma mate Del equipo El amigo Pepe Díaz Mito Cayo Ahí lo intenta Coraima Que tiene una amonestación Ahí se pasa Los turnos Tiempo reclamentario Para tener una amonestación Más que eliminada La luchadora De Los Campitos Punto para El Unión Suya Yaisa 8-5 Bien pues Con Tercera agarrada Empatada La lucha Con esa cadera Toca de pito Pues Ainhoa González La entierra En esta tercera agarrada Con Indian García Y ponerle el marcador Unicio de Yaisa 8-6 Unión Eh Cuya Los Campitos 6-6 ¡Va! ¡Va! Un poquito Para atrás Es la luchadora Del Campitos Quien da en tierra Con La luchadora Del Yaisa Naida Delgado Es la luchadora Que dio en tierra Con la luchadora Del Unión Sur Yaisa Bien Contenida Por parte del Sur Yaisa Gabriela Betancor La hace frente Por escucha Los Campitos Débora Caraballo Gabriela Betancor Que Viene Con empate Lucha Eliminada Por remontaciones En la tercera agarrada A Corayma San Antonio Se enfrenta En esta ocasión A Débora Caraballo La lucha Dominada Dominada Por el equipo Contra Francisco García Curri Unión Suyeza 8 Lucha Los Campitos 6 Han sido Amorestadas Ambas Luchadoras Por pasividad En la brega Con la luchadora Los Campitos Bien Pues No hay lucha A por el lado De la posibilidad Todos en la misma agarrada Eliminada Se va al tiempo Intenta controlar La luchadora Del Unión Suyeza Bien Pues Tiempo reglamentario Primera agarrada Separada Separada Porque no ha vencido A los clubes De lucha Campitos A Innova González Y a ser Vente Por el que Suyeza A la serie En la Con Innova González De los Campitos A la serie Hernández Lo hace Por el que Lucha Unión Suyeza Y Intentaba Media Cadera La luchadora De los Campitos Pero cae antes Agarrada favorable A Araceli Hernández Tengo la Primera Con la Segunda Agarrada La Delegada Lo hace Perjudica A los Campitos Y Cae La luchadora De los Campitos A Miguel Lorenzo A punto De caer Pero aguantó Y se fue Antes A la arena La luchadora Del Campitos Naira Delgado Por lo tanto Empate A luchas Las veremos En la tercera Y definitiva Agarrada Bien pues En el terreno Vemos En su primera Agarrada Por escuchar Luz Uyeza Verónica Olivero Una de las luchadoras Destacadas Del Luz Uyeza Pili Perea Lo hace Por esto Lucha Los Campitos Toque Para atrás De Verónica Olivero En la tierra Con Pili Perea Y se adjudica La primera A favor Esta luchadora Verónica Olivero Bien pues Lo vamos Al segundo Enfrentamiento Con la primera A favor Araceli Hernández Que lo hace Por el Clucha A Unión Sur Uyeza Y no a González Lo hace Por el Clucha A Los Campitos 9 a 7 Favorable Al Unión Sur Uyeza Vamos a la estación Por la luchadora Por facilidad En la brega Bueno pues No hay lucha Nuevamente amonestada Por facilidad Llega fuera De las líneas Recamentarias Del Terrero Y el colegado Francisco Hernández Las invita nuevamente A que retome La rada En el centro Del mismo Bueno pues no hay lucha El colegado Debería el cronómetro Del electrónico No del Berl Sino del electrónico Bueno está eliminada La lo que va a dar el Campito Tiene una lucha en contra Marcador Unión suya es a 10 Los Campitos 7 tercera agarrada empatada de lucha Jamilé Lorenzo, Unión Sur, Yaisa Naida Delgado lo hace por escuchar los campitos Naida Delgado, pues una de las luchadoras importantes de la puntalía del equipo que entrena mi amigo Pepe Díaz si cae esta luchadora la luchada se decantaría para el Yaisa pero no, con toque para atrás Naida Delgado, da la segunda en esta tercera agarrada queda afuera de brega, Jamilé Lorenzo, marcador Unión Sur, Yaisa, 10 lucha a los campitos, 8 bueno, ahí está en el suelo Jamilé parece ser que sufrió un pequeñito golpe tal vez la arena que le caía en los ojos ahí está intentando de que se recupere sin problema se va a recuperar ahí está ahí se recupera la luchadora del Unión Sur, Yaisa la lucha con el público presente en esta luchada bueno, un grupito de aficionados que han querido darse cita para apreciar esta luchada vamos al segundo enfrentamiento con la primera favor de Verónico Libero que lo hace por escucha Unión Sur, Yaisa, Pili Perea lo hace por escucha dos campitos otro día de Corba que Verónico Libero que coloca el punto número 11 para su equipo Unión Sur, Yaisa, 11 escucha los campitos, 8 bien, pues, de nuevo la luchadora del campito Naida Delgado ante Aracer y Hernández que aparece por el que lucha Unión Sur, Yaisa ha intentado grabar toda la luchadora de Unión Sur, Yaisa donde se defendió la única luchadora que queda en pie por parte de los campitos Naida Delgado la luchadora destacada del equipo verde y blanco luchada ambos luchadores por pasear intenta Urra buscando por fuera y a la arena espectacular impresionante fantástico sensacional Daina Delgado como entra con Burra o Cango por fuera y da en tierra con la luchadora del Unión Sur, Yaisa esta luchadora que ven en imágenes Naida Delgado así se llama segundo despechamiento con la primera favor Naida Delgado escucha los campitos Aracel Hernández lo hace por escucha Unión Sur, Yaisa la luchada llegando a la recta final dominada por el equipo que entrena mi amigo Francisco García Curri Unión Sur, Yaisa 11 cuyo los campitos 8 tiene que intentarlo la luchadora del Unión Sur, Yaisa ya que acumula una lucha en su contra la lucha Naida Delgado pues ahora tomando la situación a ver lo que viene a la lucha ahora de la noche y ahí se acumulan tres amortaciones segunda amortación dos amortaciones en de frente agarrada no hay lucha ahí lo intenta Araceli Hernández en el momento nada consigue llevar la arena la luchadora de los campitos una luchadora con unas muy buenas condiciones físicas bueno pues creo que la pasividad hace rato que ya pasó el árbitro ahí pues ha perdonado David amortado por la salida ahora si hay tres amortaciones tiempo reglamentario agarrada separada tiene una lucha en contra queda tirada la luchadora del Unión Sur, Yaisa Araceli Hernández junto para los campitos marcador que lucha Unión Sur, Yaisa Princesa Yaisa 11 lucha a los campitos Lumicán 9 ahí están las dos luchadoras más destacadas de ambos equipos continúa por el lucha a los campitos Laida Delgado la separada por esta lucha Unión Sur, Yaisa Verónica Olivero ahí pues está la luchada podemos decir que son las dos puntadas de los equipos que no tengan clasificación pero son las luchadoras más destacadas de ambos equipos donde ahí intentaba un sacón de camisa Laida Delgado bien colocada Verónica Olivero esta vez la cabeza ahí de Verónica no está bien posicionada bienvenida bienvenida bueno pues el colegado ahí está perfectamente colocado no está perfecto está perfecto por facilidad en la brega no hay lucha es evidente que Verónica tiene dos compañeras por detrás y de momento está controlando la situación el colegado ahí ya es perdona la vida literalmente porque no hay absolutamente lucha que no hay que no hay ganada separada entre Verónica Olivero y Naida Delgado ahí vamos a licenciar el segundo enfrentamiento con la primera separada Verónica Olivero en un chileza Naida Delgado y los campitos como decimos podría acabar la lucha en esta grada o no para que no suceda Naida Delgado tiene que dar en tierra con Verónica Olivero ya que Vero tiene dos luchadoras dos compañeras por detrás y solamente queda en pie por parte del club de los campitos y Naida Delgado bien pues lo tiene que intentar la luchadora del club de los campitos verónica Olivero llega fuera de las mismas recomendaciones del cabrero y el colegiado Francisco Hernández de nuevo la invita al centro del mismo el colegiado pues lleva su conmigo evidentemente tiempo pues se dirige a la mesa operativa para comentarle en este caso al locutor de la luchada el amigo Emilio Machín presidente del Música el tiempo que resta de esta segunda agarrada bien pues se va a agarrar esta agarrada resta en 54 segundos para concluir este segundo juntamiento ahí están ya compitiendo de nuevo esta segunda agarrada se va el tiempo a la luchadora de los campitos bueno el colegiado ahí no molesta la separa separa las dos luchadoras yo voy a decir una cosa que no creo que guste pero evidentemente el hombre y la mujer a 50% fit y fit en esta agarrada que están compitiendo estas dos luchadoras me gustaría a mí ver a dos luchadores a dos hombres a ver si el árbitro te origa yo creo que no ahora vamos a estar por ruina brega la luchadora de los campitos ahora está la luchadora delgado que está bastante estenuada está bastante estenuada la luchadora de los campitos de los campitos y verónica rivero pues haciendo su trabajo que es intentar eliminarse con la lucha delgado sabedora de que tiene por detrás dos compañeros más la lucha delgado de la lucha delgado de los campitos que la lucha de los campitos y la lucha delgado de la lucha delgado Queda eliminada la luchadora de Los Campitos, dejando el maestrador final. En cruz de lucha, Unión Sur y Aiza, Felicenza y Aiza, 12. En cruz de lucha, Los Campitos, Romy Camp, 9. Por lo tanto, luchada, victoria para el equipo que entrena el amigo Francisco García Curri. Se abdica estos tres primeros puntos de este comienzo de liga o torneo. Diza, gobierno de Canarias, de categoría femenina. Nosotros que nos vamos despidiendo, esperando que hayan visto una bonita luchada de categoría femenina, de mujeres, mujeres y también adolescentes, ya que niñas infantiles y cabetes. Y bueno, hemos cumplido esta jornada de pleno, ya que hemos grabado las tres luchadas de la liga Caílgo de Lanzarote, de segunda categoría, y hemos grabado esta luchada de la liga o torneo, dice la gobierno de Canarias, categoría femenina. Sin más, desde el Terrero Municipal, Emilio Martín de León, nos vamos. Y siempre lo hacemos, recordóndeles a todas y a todos que nos vemos en los terreros. Muy buenas tardes.